El mundo del rock presentó cierto temor por un acto registrado con una estrella musical en pleno concierto. Nos referimos con esto al emisario de la oscuridad Marilyn Manson. El fin de semana, el cantante Marilyn Manson fue víctima de un intenso desmayo durante un concierto en Houston, Estados Unidos. Fuentes cercanas a la estrella revelaron que fue por un golpe de calor. Marilyn Manson se presentó en la región con motivo de su gira internacional titulada Twin of Evil, The Second Coming. Sin embargo, su concierto no tuvo buenos matices, ya que el cantante se desmayó sin razón aparente. El hecho generó conmoción y enfado entre los presentes, a pesar de que momentos antes la estrella musical mencionó al público que atravesó por un golpe de calor. Un video sobre el incidente fue difundido a través de las redes sociales y en dicho material se vio a Marilyn Manson sufriendo e incluso sin poder emitir alguna frase. El desmayo se registró cuando el cantante Marilyn Manson se dirigía a los camerinos para solicitar atención inmediata. Al retirarse del escenario, su compañero de gira, el rockero Rob Zombie sobrayó que Marilyn Manson se encontraba bien al someterse a un análisis rápido. Esto fue lo que dijo la estrella. Mi querido amigo, el señor Marilyn Manson, se siente mal. Probablemente esté en el autobús sintiéndose como un asco. Necesito un compañero para la próxima canción, así que cantemos realmente fuerte para que lo haga sentir mejor. Thanks Houston for being understanding, you ended up in doctor's care, but you get fit my best and you guys were amazing. Marilyn Manson, arroba Marilyn Manson, August 20, 2018 A raíz de lo ocurrido el fin de semana, Marilyn Manson mandó un contundente mensaje en Twitter pidiendo una disculpa a los fans de Houston por no concluir con el concierto. Fotografía, Instagram con información del Universal, Circe y el Siglo de Torreón Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments